saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a ver bueno algunos remedios naturales sobre uno de los grandes problemas que quizás ya en el mundo en cuanto a dolencias que todos sufrimos alguna vez bueno muchas veces en nuestra vida según cada uno el dolor de cabeza es ya digo uno de esos problemas que nos suelen machacar muchas veces a la mayoría de las personas por distintos motivos y según la ciencia provenientes de distintos orígenes las migrañas son las jaquecas las migrañas son tipos de dolores de cabeza que bueno pueden tener una procedencia u otra uno de los factores a tener en cuenta es que en algunos de esos motivos muchas veces interviene la alimentación directamente por ejemplo en las migrañas que son bueno quizá los dolores de cabeza más fuertes y más persistentes en el tiempo para las personas para las migrañas bueno los científicos más o menos las investigaciones que han hecho tratan de digamos de señalar que quizá una bueno una parte de digamos de la alimentación es causante en mucho muchas ocasiones de los dolores de cabeza de migraña por ejemplo el consumo en productos digamos ricos en tiramina es uno de esos factores la tiramina está digamos bueno está en alimentos que consumimos tan frecuentemente por ejemplo como el chocolate como sardinas o carnes ovinas incluso en productos como las espinacas los plátanos las nueces o sea hay muchos alimentos que se consumen habitualmente por mucha gente que son ricos en tiramina y la tiramina en cierta medida pues bueno puede ocasionar ya digo las migrañas otro de los bueno de los factores que intervienen digamos en ya digo según los científicos en estos en estas migrañas por ejemplo es el mal funcionamiento del aparato digestivo del aparato hepático y una de las cosas que podemos ver que funcionan contra digamos esas esas dolencias es una alimentación fuera de esa esa tiramina y intervenir un poco en ya digo en ese buen funcionamiento de del sistema hepático a muchos niveles vamos a dar ya os he dado unos apuntillos ya sabéis son palabras un poco expuestas aquí como temas a que os aconsejo siempre de que orden un apuntillo sobre algún tema una palabra que bueno no habíais oído no lo habíais relacionado nunca con nada os aconsejo que bueno en la red hay distinta información de buenos especialistas incluso especialistas médicos y demás o sea siempre la mejor opción para diagnosticar lo que nos podemos lo que podemos tener es ir al médico o sea los médicos los médicos tienen una cosa estupenda son los que saben lo que te pasa luego las opciones a curarte de una forma o intentar curarte de una forma u otra sea por productos farmacéuticos o por medicina natural supongo que bueno están un poco en manos de cada uno ya digo que atendiendo a todo este rollo que se os he metido ya aquí unos pocos minutos vamos a ir directamente a señalar unos pocos remedios que van a intervenir un poco ya digo junto con por ejemplo si tenéis migrañas y queréis prescindir un poco al menos de consumir todos esos productos ya digo podéis mirar productos ricos en tiramina y todos esos productos intentar consumirlos lo menos posible ya digo aquel que tengáis migrañas a partir de ahí os voy a dar unos remedios que os aseguro que os van a funcionar al menos en muchas ocasiones si a lo mejor estáis en una crisis muy grande muy grande muy grande de dolores de migrañas y demás bueno tampoco se puede estar mucho tiempo tomando ya digo sea una medicina de la farmacia o sea una planta natural muchas veces una cosa es tomársela bueno unos días y otra cosa es tener un tratamiento continuado si vas a estar de migrañas y vas a estar todos los días a base de pastillas pues evidentemente eso te va a causar algún tipo de daño en tu organismo porque es un tipo de medicamento o sea estamos viendo información en los medios incluso en los oficiales en los que bueno hay incluso productos que tomamos nosotros y luego a partir de nuestro digamos de nuestros desechos pues pasan a la tierra y ahí están investigando que hay incluso aguas y tierras infectadas de ciertos productos farmacéuticos o sea que salen de nuestro cuerpo de que no los tomamos y que bueno quizá no es tan fácil que la naturaleza asimile y descomponga pero ya digo que me estoy liando un poco y vamos a ir directamente a unos pocos remedios vamos a os voy a empezar por bueno decir uno de los remedios que seguro que os va a ayudar o sea seguro o sea este remedio lo he recomendado a muchas personas y cada vez que se toman un solo té o sea lo notan o sea enseguida se les calma el dolor de cabeza esto es fumaria o sea esas florecillas por ahí hay un vídeo donde bueno la magia de la fumaria ya sabéis donde la muestro para que la conozcáis como se cría silvestre en el campo y esta planta pues se trata de una cucharadita para un tazón en una infusión ya sabéis ponéis el agua a hervir de que hierva la retiráis le echáis la cucharadita al agua y luego pues lo que os digo siempre el que se la quiera tomar así pues así tiene beneficios estupendos para el cuerpo ya sabéis todas las plantas tienen distintos minerales y demás y al margen nos va a quitar es casi seguro el dolor de cabeza ya digo hay veces que a lo mejor bueno si no lo habéis tomado nunca os podéis tomar por ejemplo un par de ellos de seguido y luego a las tantas horas pero tener en cuenta que esta planta pues digamos que da unos digamos unos registros en cuanto a la tensión por decirlo de alguna manera digamos diferentes si la tomáis por ejemplo unos días ya si la tomáis por ejemplo ya más de una semana de seguida ya 10 días 15 días 20 días pues os puede producir un efecto digamos digamos asverso o sea de primeras unas digamos unas dosis bajas o sea tomártela unos días pues te va a dar digamos hipertensión pero si ya la tomáis digamos en exceso muchos días os va a crear hipotensión o sea os va a bajar la tensión os va a pagar por decirlo de alguna manera eso por daros unos apuntillos es debido a los alcaloides que contiene esta y muchísimas plantas que consumimos a diario en cuanto a las infusiones ya os digo podéis hacerlo con esta fumaria o también lo podéis hacer con esto que es manzanilla también del campo ya sabéis silvestre estas infusiones las podéis ya digo las podéis tomar a la manzanilla bueno no es tan digamos tan dañina en cuanto por ejemplo en si la tomáis o no dañina según para que sea ya sabéis si hay alguien que necesita controlar su hipo o hipertensión pues es una planta que ya sabéis en cantidades pequeñas hacer una cosa y en grandes cantidades no en grandes cantidades sino digamos en un en un espacio de tiempo más largo pues te provoca lo contrario pero siempre esta planta procurar la fumaria ya digo no utilizarla mucho tiempo de seguido y si la usáis una temporada descansar una temporada entre medias y usar otra planta como siempre os digo siempre hay opciones para tomar unas temporadas una cosa otras temporadas otras y las cosas hacen más efecto porque si el cuerpo se acostumbra ya a una cosa como os digo al margen de que te puede provocar un tratamiento con una sola cosa a largo plazo problemas pues evidentemente se acostumbra al cuerpo y quizás nos haga menos efecto ya digo que estas son dos plantas que podemos utilizar perfectamente para los dolores de cabeza y que nos van a funcionar y ahora vamos a ver otro tipo de digamos de remedio que también es súper eficiente uno de los remedios es aquí tenéis aceite de oliva o sea un buen cucharón de aceite de oliva os va a hacer o sea este vídeo lo he hecho porque ha llegado el chaval que decía no le suele doler casi nunca la cabeza pero se ve que ha venido y bueno se ha ido un poco el manga corta ya estos días bueno y viene con el fresco y demás y se han estado por ahí lo que pasa con la juventud por ahí pegando cuatro voces y cantando y demás pues ha venido con un poco dolor de cabeza y le he dado un traguito la pega un traguito al aceite de oliva este es con cáscaras de limón ya sabéis macerado con cáscaras de limón y al minuto ha dicho ya se me ha quitado o sea así de fácil os lo estoy contando como ha sucedido ahora mismo este ya digo podéis utilizar tanto este aceite de oliva sin nada o sea sea aceite de oliva normal sin ningún tipo de planta dentro lo podéis utilizar ya digo con cáscaras de limón porque la vitamina c ayuda tanto al digamos al sistema digestivo como al hepático que ya os he dicho que su buen funcionamiento en cierta manera ya sabéis no me quiero extender en datos digamos especialistas porque es mejor que en cada puntillo de esos si queréis más información además de hecho os recomiendo soy imploro casi que en cada planta que os mencione busquéis toda la información y todas las posibles adversidades que tenga porque hay veces que me lo iba a hablar y unas veces me extiendo más otras veces doy unos apuntillos sobre algo porque bueno me refiero a eso pero siempre ya sabéis que os digo que siempre busquéis información por posibles adversidades ya os digo entonces podemos ver que macerada esta planta en cáscaras ya sabéis en cáscaras de limón la secáis y la laváis bien por supuesto la secáis la metéis en el aceite y bueno ahí las tenéis todo el tiempo que bueno yo esto lo tendré aquí ya más de un año este bote porque hice dos o tres botes el año pasado y todavía tengo este bote y ya os digo y también podéis macerar si queréis en ese mismo aceite tanto manzanilla como fumaria ya os digo las cantidades de con la fumaria pasa absolutamente lo mismo que os he mencionado con el tema de la infusión o sea controlar las cantidades y los tratamientos largos porque no sabéis cómo podéis reaccionar otra cosa es que estos mismos aceites bueno aquí tenéis esto es alcohol pero este es alcohol de lavanda o sea como habéis visto hacer alcoholes de distintas cosas pues igual macerado en en el alcohol metéis la planta seca las florecitas de la lavanda seca y la dejáis en tiempo luego la coláis y tanto esta como si es alcohol de bueno de manzanilla alcohol de fumaria o incluso de limón o de naranja os podéis dar ya digo al margen de beber este aceite os podéis dar así en las sienes si os duele así un poco claro el pelo es un poco según tengáis el pelo pues así dar un poco detrás de las orejas en las sienes unos masajes primero con alcohol porque el alcohol al evaporarse en seguida o sea quizá ayude a que penetre mejor más rápidamente digamos en la piel y posteriormente después de haber dado un masajito con el alcohol cogeis y hacéis lo propio con el aceite o sea si os habéis dado por ejemplo alcohol de lavanda pues cogeis un poquito aceite de lavanda siempre podéis tener distintos frascos de bueno de alcohol y de aceite de distintas cosas porque siempre por ejemplo así para esto mismo el alcohol os va a hacer pero los ojos puede resecar más la piel entonces luego con un poquito de aceite os dais otro masajito os va a suavizar la piel va a evitar ese problema y además el aceite va a estar ahí más tiempo no se evapora tanto tiempo en tan poco tiempo el aceite lo tenéis ahí incluso luego lo tendréis que limpiar si queréis ir a algún sitio lo que sea y os dais unos masajitos ya digo esto es estos remedios es ya digo difícil que si los probáis no se os quite el dolor de cabeza es prácticamente bueno la excepción sería ahí que para que se cumpliese la regla y bueno muchachos aunque me bueno me he liado un poquillo aquí con este tema creo que merecía la pena dar bueno unos apuntillos como siempre y eso que se os digo siempre que ya hemos echado un ratillo y pues que somos uno que soy otro tú y y ¡Gracias!